Hola a todos, me presento, mi nombre es Luis Azael Jaramillo, soy líder del bar del restaurante Sacerac y el día de hoy les voy a presentar mi interpretación de un Old Fashioned usando Don Julio Añejo para esto vamos a necesitar un yarai, vamos a necesitar la parte dulce que es un sherbet de mango que preparamos acá en la casa, prácticamente partes iguales de pulpa de mango, azúcar y un toque de vinagre usando una técnica que se llama sauce beat por más de 16 horas de cocción para obtener este almíbar junto a esto vamos a agregarle dos dash de angostura beaters después vamos a agregarle un dash de orange beaters y el protagonista de la casa, nuestro Don Julio Añejo agregamos 60 mililitros de el tequila Don Julio Añejo, pasamos a mezclar agregamos piedras de hielo grandes a nuestro yarai para llevar, pues venimos a refrescar entre 20 a 45 segundos donde vamos a ir probando pues nuestro cocktail, si está a la temperatura que nosotros queremos lo ideal del sherbet de mango es resaltar esos sabores brutales, dulces y refrescantes que tiene pues nuestro tequila Don Julio ya después de refrescarlo bien viene la dilución perfecta pasamos a usar un vaso rocas previamente enfriado con una esfera de hielo haciendo nuestro cocktail finalizamos con un set de naranja fresco lo que vamos a hacer es aromatizar muy bien nuestro cocktail y pasamos a disfrutar nuestro Don Fashion esas notas a naranja sabor intenso a tequila toque de esa parte de la vinagrada del mango ese dulzor de la fruta resaltan muy bien todos esos sabores intensos y tiene nuestro Don Julio espero que les guste tanto como a mi saludo